No encontramos respuesta a eso que nos pasa. Constantemente recibimos comentarios, mensajes, diciendo no me sueltes de tu mano Dios. Otros diciendo necesito un milagro. Algunos hasta con desesperación, que implícitamente están diciendo no aguanto más, no soporto más estar así. Cuando eso nos ocurre, a veces podemos ver todo negro. A mí me ha pasado en algún momento de no entender las cosas y y uno llenarse de preocupaciones. A veces el dolor es tan profundo dentro del corazón que no nos comprenden los que nos rodean. Pareciera ser que estamos solos totalmente, que no hay nadie cerca, que nadie nos puede dar una mano. A veces nos sentimos agobiados con esa situación. Este video hoy está dirigido a ese tipo de personas. Quizá tú has estado atravesando y has pensado en algún momento cómo pudiera terminar esta historia. Si yo pudiera ser el artífice, volvería a tal o cual día para cambiar la historia. Muchos aún se imaginan qué distinto hubiera sido si tal cosa, tal otra. Pero la realidad es esa es la realidad. La vida, esa vida que tiene esos parámetros también, esos callejones sin salidas, también tiene las salidas. y hay un mecanismo tan grande, tan maravilloso, que es el confiar en Dios. Hoy, al término de este video, vamos a orar una vez más con fe. y yo creo que Dios, ese Dios que te ama, ese Dios que me ha inspirado para grabar este video, producirá milagros, puertas se abrirán. No importa que hace años no se abran o no se abrieron, para Dios no hay nada imposible. Lo único que necesitas hoy es llenarte de fe y de confianza. Nunca debes mezclar en medio de esa desesperación la duda. Aunque todos te hayan fallado, Dios no te fallará nunca. Dios producirá esos milagros. Para Dios no hay nada imposible. Quizás has estado aún en estas horas pensando ¿cómo hago? ¿qué digo? ¿cómo salgo de esta situación? Para ti está este video. Para aquellos que ven esos callejones sin salidas. Cuando ves todo oscuro, ahí aparece la gloria de Dios. Hoy es uno de esos días donde amanecerá la presencia de Dios en tu realidad. si tú lo crees, si tienes fe como un grano de mostaza, verás cosas que nunca antes has visto. Lo imposible, los Goliath caerán. esos muros de Jericó. Yo creo aún en el poder de Dios que es vigente en este día. en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Ahí en medio de tu soledad, en ese lugar donde estás, te invito a orar juntos. querido Jesús, gracias por tu poder tan grande. Gracias porque en este momento estás viendo la realidad de cada uno de los que están escuchando. Gracias porque tienes poder para sanar. Tienes poder para cambiar realidades. Gracias Jesús porque aún eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Gracias porque hoy desaparecerán las tinieblas. Gracias porque tu poder hoy producirá milagros como lo has hecho muchas veces. querido Jesús, te abrimos de par en par nuestro corazón, abrimos de par en par nuestra casa, abrimos de par en par nuestra empresa, nuestra familia y te pedimos que obres milagros. abre las puertas querido Jesús. Echamos fuera toda enfermedad en tu nombre Jesús. Toda angustia se va en el nombre de Jesús. Abre aún puertas de trabajo, envía reconciliaciones familiares y que la alegría tuya impresionante vuelva a cada lugar. Gracias Jesús porque tu gloria, tu atmósfera está invadiendo cada lugar ahora mismo produciendo milagros impresionantes. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Si tienes fe como un grano de mostaza yo creo que ocurrirán milagros. La realidad tuya va a cambiar. Para Dios no hay nada, nada imposible. Yo lo creo. Amén. Muchos necesitan escuchar este video. Hay muchos necesitados. Hay muchos agobiados en distintos lugares. Reenvíale. Suscríbete al canal Amigo de Dios y compártelo a muchos que lo necesitan escuchar hoy mismo. Recuerda que cada día seremos más. Amén.